Hola mis amores, ¿qué tal están? Espero que se encuentren hoy super mega extra hiper bien, pues en el día de hoy quiero hablarles chicas de uno de estos temas que nos causa un poquito de inseguridad a nosotras las mujeres y mucho más, pues si tenemos los senos grandes como es mi caso, así que en este videíto te voy a estar diciendo el por qué tener los senos grandes no representa para nada ningún problema y cómo puedes lucir bella y segura de ti misma al vestirte. Si te interesa el tema, pues quédate que ya vamos a comenzar. ¿Cómo se destacar el escote sin caer en la vulgaridad? Existe una línea que es super fina entre un escote pronunciado o escote generoso, como lo voy a llamar en este video, y pues la vulgaridad. En este caso, pues quiero decirte que el escote más favorecedor, si tienes un busto grande, pues vendría siendo el escote en V. Número uno, nos deja completamente la zona del cuello despejada, ya eso es un punto a favor. Número dos, la profundidad que marca la V, pues da la sensación óptica de que tenemos un torso más largo y estilizado. Por supuesto, mientras más profunda sea la V, pues más favorece, pero ten cuidado de no dejar a tus hermanitas sueltas al carete por ahí. Elegir un buen sujetador es sin duda también un punto crucial a la hora de vestirnos y de vernos bien. Si no quieres añadir muchísimo más volumen, pues puedes usar ajustadores como este que te estoy dejando acá en pantalla, pues que no tienen rellenos. Y en caso que te interese, pues levantar, puedes usar los ajustadores con push-ups, siempre pues mirando que el ajustador que estés utilizando, pues que te haga una hermosa figura de los senos y que por supuesto te haga sentir cómoda. En mi caso, para mí un ajustador cómodo, pues viene siendo como este que te estoy mostrando, que los tirantes pues son anchos, ya que si el ajustador pues tiene los tirantes finos con el peso de nuestros senos, pues sí, pues llega a ser un poco acá doloroso en la zona de la espalda y en la zona de los hombros. Así que sí o sí, te recomiendo que el ajustador pues tenga los tirantes anchos y que la banda del ajustador que cierra, pues que también sea ancha. Asegúrate de medir con una cinta métrica el contorno de tu torso para saber qué ancho de espalda tienes y estos son los números que podemos encontrar, pues representa el ancho de espalda que tenemos. Si quieres saber las copas, pues simplemente debes pasar esa cinta métrica exactamente por la parte más protuberante de tus senos y mirando esta escala que te estoy dejando en pantalla, pues podrás saber qué número de copas tienes. En mi caso, yo soy una talla 85C. Para las personas que viven en Europa, si vives en Cuba, pues yo vendría siendo una talla 38C, se los digo en los dos términos y así pueden saber y pueden comparar en caso de que no dominen uno u otro. Así que sí, siento que es súper importante, este tema es crucial de llevar el ajustador exacto que nosotras pues debemos usar según nuestra talla, ya que llevar un ajustador incómodo pues es lo más malo que nos puede pasar. Llevar camisas es una de las variantes que también podemos utilizar para sentirnos cómodas y bellas. Te aseguro que tu busto quedará estupendamente bien. Si desabotonas pues los primeros botones de tu camisa, también dará la ilusión de tener un escote en B y como les dije anteriormente, pues este escote en B es súper favorecedor ya que nos alarga la figura. Y seguramente te estás preguntando, pero Darly, si llevas un escote redondo, ¿de qué me estás hablando? Pues sí, chicas, déjenme decirle que sí, en el día de hoy pues yo llevo un escote redondo, pero lo estoy usando como uno de los tips que les voy a decir a continuación. Obviamente el escote redondo, el escote de cuello alto, estos escotes que nos cierran muchísimo por toda esta área no es favorecedor para nosotros. Sin embargo, podemos utilizar alguna que otra técnica para que visualmente pues todo se vea proporcionado. Y es exactamente pues esta que estoy utilizando, vestir en capas, agregar una capa a nuestra prenda y simplemente llamamos la atención a otro punto. Esta técnica la podemos utilizar tanto como con chalecos, chaquetas, camiseros, etc. Si quieres disimular el tamaño de tus senos y no añadir más volumen, pues a esta zona olvida de los maxi collares que caen aquí en esta área. Llevando collares que sobrepasen pues la zona de tus senos y que caigan a esta altura, pues hará que toda esta zona de tu torso luzca balanceada. Evita los estampados muy grandes y colores muy claros para la parte superior de tu cuerpo. En esta zona quedará perfectamente utilizar colores oscuros y lisos. En algunos casos también podemos utilizar el truquito de llamar la atención a otras zonas de nuestro cuerpo que sí nos gustaría pues resaltar. En ese caso pues puedes apoyarte de un cinto, de unos buenos pendientes o simplemente de un maquillaje que resalte. Quiero aprovechar y decirte que eres perfecta así, tal y como eres. Para nada, tener los senos grandes significa un problema. Solamente debemos ver la información adecuada y jugar con nuestros gustos y lo que nos queda bien. No te aconsejo para nada usar los crop tops, ya que si tienes muchísimo volumen en esta parte superior de tu cuerpo, pues añadirás muchísimo más y reducirás pues el tamaño de tu torso. Y para finalizar y englobarte pues todos estos consejitos que te he dejado en el video del día de hoy, pues te voy a mostrar una blusa que hace un tiempo compré. Obviamente sin tener todo este conocimiento que te estoy compartiendo y podrás ver en una sola blusa pues todos estos errores que te he comentado en el video. Ya que el cuello redondo es un escote pues bastante cerrado y como les había comentado en nuestro caso, mientras más pronunciado el escote, pues muchísimo mejor. Como les digo, en el día de hoy llevo escote redondo, pero lo estoy disimulando pues con esta segunda pieza de acá a lo que llamamos vestir en capa. De esta manera es súper aconsejable que lo podamos usar. Y último, pero no menos importante, el rol que podemos visualizar aquí en esta blusa pues es el lazo o nudo que forma en esta área precisamente debajo de los senos. Es decir, que no basta solamente con el volumen que ya tienen mis senos, sino le estoy poniendo mucho más volumen visualmente, ya que tienen pues acá un lazo o un nudo que además no es plástico. Así que mis chicas, si ustedes tienen una blusa como esta y tienen los senos grandes, ustedes la botan, la quema o se la regalan a alguien que tenga los senos un poco más pequeños. Si te gustó este video, regálame un like. Si no te quieres perder más de mi contenido, suscríbete y activa la campanita para muchísimos más videos que estaré subiendo semanalmente. Si tienes alguna amiga que tenga el gusto grande y sientas que le hace falta pues esta información que les he compartido en el día de hoy, pues dale share al video, compártelo en tus redes sociales y así pues estarás ayudando a muchísimas otras chicas que con los senos grandes se sienten ahí un poquitico más inseguras. Espero haberte sacado una sonrisa y haberle aportado algo a tu día de domingo. Sin más me despido, yo soy Darlis y nos vemos en un próximo videíto. Chus. 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 Gracias por ver el video.